¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo te quiero y también te amo. Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te pienso otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. ¿Me quieres? Te quiero, porque eres bueno conmigo, pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino. Valió la pena de ser, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la vida.